No me subestimes mal, por favor No me subestimes mal, por favor No me subestimes mal A veces Tú subestimes mal, subestimes mal A veces, tú no me vayas a escuchar Y a veces, tú no me vas a observar Y a veces, te voy a ti a demostrar Me levanto, el mundo va creando Me está envolviendo, me está enredando El verso en esto, le pongo el esfuerzo Aunque a veces me molesto Si la vida es rápida, ¿por qué camino lento? Y le cuento lo que siento en el momento Un sentimiento más grande que la rechucha Como se escucha, se ve con capucha, sin capucha Voy representando bajo una bandera de hucha Y sin hacerme la escucha, no Nacía y cría, entre playa, cerro y población Forcando mi propio camino, siguiendo mi estilo distinto Distingo mi gana, mi rabia, mi pena, mi mente, mi rock Con el ritmo fusiono y funciono Con el ritmo fusiono y funciono Y funciono A veces, tú subes y más subes y más mal A veces, tú no me vayas a escuchar Y a veces, tú no me vas a observar Y a veces, te voy a decir demostrar A veces al diario, si hace necesario Guardarlo en un espacio, vamos, venga despacio Si es como un vibe, yo puedo enloquecer Procrean la música, a mí eso es un placer No mire raro, lo publiquen en el diario Podemos conversarlo, podemos freestylearlo No hay pa' que grabarlo, ni menos disfrazarlo Menos con personas que después salgan pelando A veces, tú subes y más subes y más mal A veces, tú no me vayas a escuchar Y a veces, tú no me vas a observar Y a veces, te voy a decir demostrar Y enredo, tú enredo, me enredo, me envuelvo Me quedo entre caples, marcando un dialecto Y tú sabes, que no hay nadie Ni tiempo, ni marea, ni viento Que lleve la contraria A veces, apasionada en un kick copion A veces, apasionada en un kick copion A veces, sí, a veces, no A veces, sí, a veces, no A veces, sí, a veces, no A veces, no A veces, sí, a veces, no A veces, sí, a veces, no Oh, yeah A veces, sí, a veces, no 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 A veces, sí, a veces, no